Música Saludos dominicanos del mundo, aquí Rolando Robles en Hablando Claro y conversando hoy con uno de los dirigentes empresariales de más renombre en el área de Nueva York ha estado durante más de casi 40 años ligado a la comunidad y su rastro es más que evidente Miguel Acosta de Copo Blanco, bienvenido Miguel Gracias Robles, la verdad es que para mí siempre es un orgullo y un placer estar contigo especialmente aquí hoy en este programa, Hablando Claro Que bueno, que bueno, tu sabes que Hablando Claro es la plataforma nueva de la televisión de Nueva York, desde Nueva York y para Santo Domingo salimos todos los días en el 25 a las 9 de la noche te va a ver 11 millones de personas en Santo Domingo seguro y en el resto del mundo desde luego por eso lo que vamos a conversar sabe que el señor Miguel es un hombre que podemos hablar muchas cosas porque es muy polifacético, ha hecho muchas cosas se ha dejado sentir, es un dirigente político, es de todas las cosas que hay que hacer pero yo sin embargo lo que quiero es hablar con él de negocios cómo le ha ido, porque él es un reflejo más que exacto de cómo le va a los comerciantes dominicanos en esta circunstancia nueva, un nuevo presidente, un giro hacia la conservaduría y eso trajo cambios por ejemplo Miguel, al inicio del se pasó una ley que lo afectaba a ustedes directamente y que el presidente Trump prometió que en el espectro comercial ustedes iban a hacer se iba a solventar de una manera o de otra que si tenían un tropiezo ahora no importa porque después se iba a arreglar con esto y esas cosas ¿qué ha pasado con eso? Fíjate Rolando en la campaña del presidente actual Donald Trump él dijo que primero iba a eliminar la parte de los seguros médicos eso era algo que lo tenía él como decimos nosotros entre seis y seis también él prometió que iba a reducir los impuestos pero que resulta las dos cosas él la la prometió y pasaron en el congreso y después en el senado se convirtió la ley de impuestos en una ley donde él en realidad en vez de tener varias categorías o sea lo que ellos le llaman aquí bracket que viene siendo por ejemplo antes del 17 si tú tenías una corporación tú pagabas si los beneficios netos de la compañía eran menos de 50 mil dólares entonces tú pagabas un 15% pero de ahí en adelante comenzaba a subir hasta llegar a un 35% dependiendo del bracket dependiendo lo que llamamos del bracket entonces él dijo bueno vamos a hacer algo que se beneficie en todos las corporaciones y lo bajo puso solamente una una categoría que los impuestos son un 21% ahora que resulta que ha resultado de ese fenómeno bueno yo siempre digo no es lo mismo que yo les rebaje a alguien un 2% si se gana 100 mil dólares vienen siendo 2 mil a que si tú te ganas 10 millones de dólares el que se gana los 10 millones de dólares pues por supuesto va a tener 10 o 15 veces más de los beneficios que el que se gana menos eso es lo que ha sucedido es lo primero o sea aquellos pequeños empresarios dueños de negocios de corporaciones pequeñas que pagaban un 15% pues ahora tienen que pagar un 21% tú ves redondo o sea que le ha subido un 6% o sea si tú te ganas hoy en día 50 mil dólares tú tienes que pagar un 21% cuando tú pagabas antes un 15% ese es un problema serio porque la mayoría pero el propicio de medidas compensatorias para eso si pero esas no han llegado no hay nada que tú puedas reclamar en contra de esos impuestos para reducirlo o sea que que ha sido una falacia en cuanto a eso ahora lógico lo que tenemos que ver es en esto cuál es el problema principal el problema principal es que los negocios de mamá y papá que generan usualmente si tú te ganas 100 mil dólares pues tú lo que haces es que tú reportas parte de ese ingreso como sueldo y te lo llevas entonces tú vas a caer en una categoría menos de 50 mil dólares en la mayoría de los casos lo que quiere decir que tú como quieras estás perdiendo lógico eso se hizo también esa plataforma se creó con la finalidad de crear empleos bueno eso tampoco ha dado su efecto positivo porque las compañías grandes a pesar de que en los últimos reportes que ha dado el departamento de labor y se ha incrementado el número de empleo a nivel nacional pero no ha dado el yo diría el con el alcance con lo que el presidente había prometido y esperaba pero además hay algo ahí espérate que tú yo sé estoy hablando con un especialista en esto pero tengo que acotarlo cuando hablan de reducir empleo de reducir el desempleo es que menos gente solicitó el seguro de desempleo si bueno pero que eso existen varios factores de eso pero el punto que que te quiero decir de que las compañías gigantes compañías grandes hoy en día lo que han hecho es acumular capitales y esa acumulación de capitales a través de la reducción de impuestos que ellos son los que se han favorecido entonces lo que han hecho es que bueno le han entregado dividendos a los accionistas le han han acumulado suficiente capital como para comprar otras empresas como invertir más en innovaciones cosa que no se ha podido hacer con las pequeñas empresas con los empresarios que también no hay un incentivo claro yo considero que para que los pequeños eh tu empresario los pequeños eh eh comerciantes que son dueños de corporaciones pequeñas que tienen inversiones menos de un millón de dólares lo que se debió de haber hecho era darle un incentivo en cuanto a los impuestos de de los empleados por ejemplo en el seguro social eh bajarle un porcentaje sobre el monto que pagan las compañías pequeñas por ejemplo hoy en día una compañía pequeña tiene que pagar un 7.65% sobre el salario que tiene que le venga el trabajador que le venga el trabajador y él pone el otro doy pico por ciento no ellos ponen la misma suma que es un 7.65% pero que resulta parte de eso también deberían de existir otros incentivos por ejemplo aquí existían incentivos antes que si tú empleaba por ejemplo jóvenes ve te daban un crédito y no te cobraban inclusive parte de ese seguro social eso no existe hoy en día pero también existían otros programas que que ayudaban por ejemplo al pequeño comerciante como por ejemplo si tú compraba computadoras compraba 10 mil dólares te daban un crédito lo que yo llamaba en ese tiempo crédito sobre la inversión eso no existe hoy en día entonces yo creo que deben de buscar una solución a eso deben de buscar un tipo de incentivo porque si tú notas por ejemplo aquí en el estado de Nueva York principalmente en la ciudad tenemos un problema serio porque a pesar de que de que hay si algunos que se han beneficiado un poco la mayoría no se han beneficiado de esa ley y al mismo tiempo entonces con el incremento de los alquileres con el incremento de los salarios el nivel de inflación que tienen todos los productos principalmente en los restaurantes tú estás mirando que la ganancia está disminuida y muchas compañías están reflejando inclusive pérdidas en los últimos eso es verdad pero yo te voy a decir algo el área que tú trabajas es un área que tiene que ver muy sensitiva porque tiene que ver además de impuestos tú eres un contable consultor de impuestos eso es real pero además de eso usted tiene un área paralela que es el asunto del manejo de los pasajeros los viajes ¿cómo? ¿cómo le ha ido a usted de por ahí? ¿cómo le ha ido? bueno déjame contarte algo fíjate en el área de los pasajes de los paquetes turísticos recuerda que tenemos más de 30 años una empresa que se incorporó copos blancos en el 1982 o sea que ha llovido mucho íbamos muy bien se iba o sea el turismo estaba desarrollándose hacia República Dominicana con un incremento yo diría muy bueno se estaba incrementando yo diría anualmente más de un 15% un ritmo de un 15% un ritmo ascendente resulta que con el problema de las muertes en República Dominicana en los hoteles eso entonces comenzó la publicidad negativa en los Estados Unidos por diferentes medios que uno no sabe porque comenzaron con un aspecto negativo una campaña de publicidad negativa sin haber terminado una investigación no se sabe si fue algo en realidad fabricado o si fue algo en realidad dirigido por grupos pero la verdad es que afectó bastante hoy en día por ejemplo nosotros nos hemos reunidos con dueños y representantes de hoteles en el área de Bávaro que es donde tú sabes que va la mayoría de turistas y hay un problema serio o sea hay una disminución en los hoteles de casi un 40 o un 50% si tú dijeras Miguel porque yo yo pienso que nosotros vamos a tener que volver a hablar pues muchas cosas que se van a quedar y que tú no te puedes decirla vamos a tener que hacer otra nueva una nueva convocatoria pero hablando de la situación aquí tú todavía te atrevería a decir que el gobierno del presidente Trump ha sido un mal necesario o cómo lo catalogarías tú amarrando esto porque ya nos hicieron señas que el segmento ha concluido bueno yo diría a nivel general yo no lo categoría de esa manera el curso mal necesario que lo que tú dices pero yo considero que en realidad la política de la económica ha estado dando su efecto a las empresas a las corporaciones grandes pero debe de hacer algo más o sea debería en esa área que donde uno se desarrolla lógico a nivel nacional tú sabes que hay un descontento enorme con la cuestión de inmigración hay problemas serios aquí en el área salud la medicina muy costosa y tú ir a un médico o a una clínica eso es algo yo diría traumático pero bueno a nivel general yo veo que bueno la economía ha estado creciendo un poco ha crecido no como uno esperaba pero aproximadamente un 2% pero tal vez Miguel tal vez esa compensación a los pequeños empresarios ese asunto de la medicina esa compensación es tal vez lo que él va a ofrecer en su reelección así que vamos a esperarnos de todas maneras hablando claro quiere seguir hablando contigo claro así que prométenos acá que va a estar con nosotros en los próximos días así será a ustedes sigan ahí que tenemos mucho más no 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 Gracias por ver el video.